Ama a tu enemigo, amén. Muchas veces, pues mira, lo que pasó aquí es que nuestro enemigo se hizo la persona que antes amábamos. No sé si eso ha pasado con usted, no es que eso pasó conmigo, por eso lo hablo con experiencia, como dicen algunos, amén. Sino que, bueno, antes usted amaba a su esposa, amaba a su esposo, amaba a sus hijos, amaba a su nuera, amaba a su yerno, amaba a su familia. ¿Y qué pasó? Por él le pagaron mal y hoy, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Le dejó con hijos, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, algunos doce hijos. Entonces, ¿qué pasó? Se fue con otras o se fue con otro. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya no lo amas, tienes un mal recuerdo. Todo lo que sale de tu boca es un mal concepto, ¿verdad? Siempre un mal concepto. Ya no tienes lo que antes pasaba, ya se olvidó usted. Entonces, solo hoy guarda recuerdos, dolores. Y así, pues mira, usted quiere un milagro. Sé que hoy también, esta noche, vamos a orar por milagros, amén, vamos a orar por milagros. Pero para que usted reciba su milagro, amén, aquí está la clave. Ama a tu enemigo. Perdona a aquel que te hizo la vida imposible, las cosas que pasaron, amén, en tu familia, todo ello. Usted quiere recibir su milagro, quiere volver a respirar con facilidad o quiere que ese tumor, ese cáncer desaparezca, que ese mal desaparezca de su cuerpo, o sea, de alguno de sus órganos internos o alguno y es externo también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es amar, amén. Amar, perdonar, dar oportunidad. Y solo así, vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver la gloria de nuestro Padre Yahweh. ¿Por qué no vemos la gloria? ¿Por qué todos nos han orado? ¿Por qué hemos consumido tantas pastillas? Y no ha habido efecto, aún las pastillas nos han enfermado peor. ¿Todo por qué? Porque estamos en contra de la Palabra. Estamos haciendo algo que la Palabra nos dice, amén, que usted tiene que amar, usted tiene que perdonar, pero hacemos todo lo contrario. Es por eso las consecuencias. Vamos entonces al libro de San Mateo, capítulo 5. Amén, esta oportunidad de San Mateo, amén, uno de los apóstoles. De verdad que fue en ese tiempo. Bueno, uno de los evangelios. Ahora se conoce como los evangelios. Vamos entonces al evangelio de San Mateo, capítulo 5, amén, verso 43. San Mateo, capítulo 5, verso 43. Lo leo así, esta poderosa palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo. Y dice, odia a tu enemigo. Wow, eso está bravo, ¿verdad? Y odia a tu enemigo. El verso 44 dice, pero yo digo, esto dijo el Señor. O sea, en el tiempo de la ley era lo contrario. Ojo por ojo, diente por diente. Amén. Puño por puño, si alguien te daba un boom, usted también boom le daba. Si alguien te daba una patada, usted también boom una patada. Si alguien te mordía, usted tenía que morderlo. Si alguien te da un cabezazo, entonces usted también tenía que cabecearlo. Ajá. Alguien te robaba, usted también tenía que robarlo. Así era en el tiempo de la ley. Pero hoy que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, cambió las cosas. Amén. Cambió las cosas. El verso 44 dice, pero yo digo, ama. Amén. Yo digo, ama a tus enemigos. Amén. Esa es la palabra del Señor. Ama a tus enemigos. Dios, qué tremendo. Ora por los que te persiguen. Wow. O sea, los que hablan mal de ti, los que te juzgan y te hacen la vida imposible. Por esas personas, lo que debemos orar. Por eso siempre, si por ahí veo críticas, hasta en los comentarios, hay críticas y siempre hay críticas. Siempre lo van a ver. Aún en el ministerio del Señor Jesús hubo eso. En el ministerio de los apóstoles hubo eso. Y como no lo puede haber en estos tiempos, también lo hay. Entonces, tranquilo, paz. Amén. No nos critican a nosotros, sino al Señor. Entonces, vamos. Ahí seguimos. Qué tremendo, qué bendición. Entonces, el verso 45 dice, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues, Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Amén. Qué tremendo. Mira lo que dice el verso 45. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo usted actúa como el hijo de tu Padre que está en el cielo? ¿Cómo? A ver. ¿Cuál es la manera? Amando a tus enemigos. Perdonándolos a ellos. Pidiéndolos perdón a ellos. De lo contrario, no estamos actuando como, o sea, como nuestro Padre desea que actuemos. Estamos haciendo nosotros nuestra voluntad cuando el Señor quiere que hagamos su voluntad. Entonces, mira, porque hoy a los hermanos les falta el aire, les falta el oxígeno. Pero si a mí se me cierra la garganta, yo no voy a decir, se me pegó este coronavestia, se me pegó. Mira, porque ahorita estoy un poco yafónico. ¿Por qué? Porque he adorado, he cantado, hoy me toca predicar, compartir la palabra del Señor. Entonces, ¿se te cerró la garganta? Sí, es que ya, bueno, todo ya, el enemigo es así, busca puntos, ¿para qué? Para debilitar tu fe. Pero usted no le haga caso al enemigo. Amén, usted no le haga caso al enemigo. Usted tal vez chupó un marciano, un heladito. Amén. No exageremos también, ¿no? En esta temporada no esté tomando aguas heladas, normal, agua fresca, tome. Amén. Entonces, cuando ya tomaste aguas heladas y se te cierra la garganta, ya se me pegó, ya se me pegó. Es claro, parece que se te pegó porque todo está en tu mente. Si en tu mente dice, se te pegó, ya se te pegó. Pero usted dice, no, este es un simple refrio, reconozco porque tomé aguas heladas. Porque ahí tal vez estaba chupando ahí el marciano y comiendo el marciano. Y por eso, mírase, me congeló. Ahora ya está así. Tranquilo. Usted no diga, no, ya ahora es este virus. No, no, no. No es. Amén. No es. Eso está en tu mente. Pero ¿cuándo se te pega? Cuando usted no está viviendo la palabra. Si está viviendo la palabra, nada se te pega. Ni el cáncer, ni el osteoporosis, ni el reumatismo. Nada. O sea, todas las enfermedades están lejos de ti. Pero ¿cuándo tiene el acceso? O sea, ¿cuándo tiene la puerta, la entrada libre de esos espíritus? ¿Cuándo entran esos espíritus? Esas enfermedades se apropian de nuestro cuerpo cuando hay una puerta abierta. Cuando usted no quiere perdonar, usted no quiere vivir la palabra. Amén. Es ahí cuando vienen las enfermedades. Pero vamos a desalojarlo hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a desalojarlo. Vamos a desarraigarlo. Vamos a despojarnos. Amén. Si lo hacemos. Si lo podemos. Si lo podemos, iglesia del Señor. El verso 46, dice el verso 46. Amén. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Imagínese, hermano. El verso 46 dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por esto? No hay ninguna recompensa. Si solo amamos a los que nos aman. No. Al que no te ama, usted también debe amarlo. Al que te odia, usted debe decirle, te amo. Eso pasó cuando yo llegué aquí a este sector en Carabahío. Claro que la gente no estaba acostumbrada a la bulla, a los servicios que se cantaba. Y cuando ya empezábamos a poner el estrado, el escenario y con potentes equipos, el pueblo se levantó. Eso tienen razón ellos. Yo no puedo decirle que están endemoniados. El diablo lo está usando. Fácil es decir. A veces maldecirlos a ellos. No podemos maldecirlos. Es que no están adaptados. No están acostumbrados. Usted levantó un templo, una obra del Señor en ese lugar. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Usted dice, mira que la gente se opone. Es que usted tiene que buscar la gracia. Tiene que buscar amistad. Si se levantaron, ir y pedirles perdón, orar por ellos hasta que ellos comprendan lo que estamos haciendo. Y eso pasó aquí también, hermanos. Se levantaron. Querían desconectar todo y subirse al escenario, hacer estragos y todo ello. Teníamos que orar. En una oportunidad un joven me dijo, ¿qué pasa? Apágame la bulla porque mi hijo está durmiendo. Si no me apagas ahorita, él estaba ebrio. Si no me apagas ahorita, yo subo y lo desconecto todo. ¿Y qué es lo que pasó? Yo le dije, mira, disculpe, esto no es toda la noche. Esto será exagerando hasta las 11 de la noche, pues le dije, ¿no? Entonces, mira, pero yo te aseguro que tu hijo se va a dormir. Se va a quedar ahí, seco. Él va a dormir, pero en los brazos del Espíritu Santo. Y entonces, espero que sea así. Pero si mi hijo se despierta, yo subo. Y le dije al señor, señor, hazle dormir a este niño. Hazle dormir para que este varón no suba y haga sus locuras. Y de verdad, le hizo dormir, amén, a su niño. Y él no vino y no reclamó. Ahora la otra vecina aparece. Que bájela, voy a que... Y así, entonces, yo salí, sí, vecinita, ya lo vamos a bajar. Y en una oportunidad, amén, su hijito apareció en su testículo con una hernia y con un tumor en el testículo. Pastor, ¿puedes orar por mi hijito? Entonces, ¿qué dice? ¿Acaso yo dije que ahora vienes que ore por tu hijo? Mira, usted es una vecina que me ha hecho bulla. Y dije, no, yo me alegré. Y dije, wow, Dios está obrando, dije, Dios está obrando. Este es un chance, dije, este es una oportunidad, como dicen por el chance, oportunidad. Este es una oportunidad ahora para que ya la vecina no me haga más bulla. Y qué tremendo, pues voy a, ahora sí, voy a orar por él. Oré por él y de verdad, fue un gozo, una alegría, un privilegio de orar por ese pequeño. Señor, ahora la hermana también estaba con mioma, amén. Y entonces, ¿qué pasó? Oramos, desapareció el mioma. Y los vecinos que estaban ahí, también como le cuento, los vecinos que ya no querían verme. Yo le miraba, no me querían dar la cara. Entonces, también, hoy ya nos damos la cara y me gané su confianza y los saludo. Qué tremendo, es así, es así, iglesia del Señor, siempre van a haber oposiciones, siempre van a haber cosas porque la gente no está acostumbrada a la bulla, no está acostumbrado a, amén, a altas horas de la noche o que estén parqueando los vehículos. Ellos no están acostumbrados a eso y tenemos que ganar, ganarnos la confianza de todos ellos. ¿Para qué, iglesia del Señor? Así para, o sea, que continúe la obra del Señor. El diablo, o sea, el plan, el objetivo del enemigo es parar con la obra del Señor. Pero el Señor no lo va, no va a permitir que esa obra pare cuando nosotros actuamos, amén, cuando nosotros actuamos con sabiduría, amén. Qué tremendo, pues iglesia del Señor, eso he visto en muchos casos, tal vez a los que, pastores que tienen sus templos en lugares, no son propios los templos, son alquilados. Esto pasa en muchos países, amén, aquí en el Perú también, exclusivamente yo también, este ministerio, el lugar donde estamos es alquilado, esta sala es alquilado. Entonces, pues ya tengo aquí, ya he cumplido seis años, seis años ya casi aquí viviendo, amén. Y mira, no hemos cambiado el lugar. Sí, subí un poquito la luz, subí un poquito el agua, entonces dije, no, eso se paga, no vamos a salir, no vamos a salir errantes por acá que nos han subido la luz, ahora cambiemos de local. No, hermanos, entonces le dije a los hermanos, cambiaremos de local todo ello cuando el Señor nos da el terreno. Entonces, mientras el Señor nos da el terreno propio, entonces no cambiaremos, no cambiaremos, por más que, sí, claro, es cierto, habían puesto una lavandería, que nos hacían la bulla, que el carro sonaba, la presión del agua y los hermanos en el ayuno y los hermanos ya desesperados ahora, pastor, vamos a cambiar, hay que buscar local. Ya estaban ya todos en una reunión conmigo, le dije, no, por eso no vamos a cambiar, por la bulla no vamos a cambiar. Entonces, tranquilo, pa, shalom, le dije, tenemos que soportar todo esto y es cierto, amén, lo hemos soportado y estamos tranquilos, amén. Entonces, iglesia, el Señor, ¿por qué incomodarnos? Solo hacer amistad con ellos también, no tenemos por qué estar dándole una, tal vez demostrando una cara, pues una cara de pitbull, amén. Una cara de pastor alemán, cuidado con esa cara, amén. Una cara de gallo, pues amargado, tenemos que, pues demostrarle una cara feliz, siempre feliz como hijos de Dios y tendremos paz, tendremos un cuerpo saludable, amén. No estaremos enfermos, qué bendición, sigan conectados, amén, que ya empezamos más luego a orar por los enfermos también o por reconciliación o por aquellos que también van a entregar sus vidas al Señor en este día domingo. Hay muchos que ya han recapacitado, dicen, oye, es tiempo que me entregue, es tiempo que me reconcilie, ya es tiempo que me vuelva al Todopoderoso, amén, qué tremendo. Vamos, entonces, continuamos y ya casi, ya casi nos vamos, amén. Bueno, el verso, el verso 47 dice, si eres amable solo con tus amigos, amén, dice, si eres amable solo con tus amigos, Dios, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. ¿En qué nos diferenciamos cuando solo amamos a nuestros amigos? Solo amas a tu hijo, solo amas a algún amigo, tal tu promoción de colegio, de universidad, ¿no? O de instituto y solo los amas ahí, pero a los demás. Entonces, hasta eso hacen los impíos. Wow, y es que hay muchos cristianos, hermanos, cristianos enfermos, cristianos muriéndose con cáncer, muriéndose con enfermedades crónicas. Wow, cuando eso no debe pasar con nosotros, porque no vivimos la palabra, por eso está pasando eso con nosotros. El verso 48, el verso 48 dice, pero tú debes ser perfecto así como tu Padre, amén, en el cielo es perfecto. Tremendo, eso quiere el Señor, amén. Pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Nuestro Padre Yahweh es perfecto, Él quiere que seamos perfectos, Él quiere que nos amemos, amén. Así como el Señor Jesucristo, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Estando en la cruz, antes de expirar, antes de expirar, sus penúltimas palabras fueron del Señor. Perdónalos, Padre, porque no sabe lo que hacen. Ay, mire, imagínense, mira, el Salvador diciendo, perdónalo porque no sabe lo que hacen. ¿Acaso el Señor le dijo juicio? Él no dijo juicio, justicia, Padre mío, por esta gente que antes le, mira, estaba con ellos. Ellos vieron que Lázaro resucitó. Ellos vieron que la mujer de flujo de sangre se sanó. Ellos vieron que el ciego Bartimeo empezó a ver. Ellos vieron del hombre de la mano seca que empezó a recobrar vida a sus brazos. Ellos vieron que una mujer de 18 años que llevaba jorobada, estaba jorobada, se enderezó. ¡Wow! Ellos vieron que la niña resucitó. Ellos vieron que multipliqué los panes cuando habían solo 4 o 5 panes y unos cuantos peces, unos cuantos pescaditos asados. Ellos vieron todos esos milagros, hasta sobró. Hasta sobró, hasta 12 cestas. Ellos vieron, ¿acaso dijo eso el Señor? No. El Señor dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Mira, es por eso el Señor nos pide a nosotros también que perdonemos a nuestros enemigos. Perdona a tus enemigos. Perdonemos a nuestros enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Con esto no quiere decir perdona al diablo. Amén. Claro, nuestro enemigo es el diablo. Tu enemigo letal es el diablo. A él no lo perdonas. Esto habla del que antes era tu amigo. Era tu papi. Amén. Era tu precioso, tu preciosa, tu princesa, tu príncipe. Ahora, ¿en qué se convirtió? En el ogro. ¿No? Se convirtió en el ogro. ¿Y cómo? Imagínese, ahora usted ya no quiere darle ni un beso. ¿Qué pasó? No se deja ni abrazar. Amén. Te escribo un mensaje. Ahora ya usted, hermana, amiga, usted que me escuche y está viendo a otro, deja de ver a otro, deja de ver a otra. Ve al Señor y luego ve a tu familia. Si le diste las espaldas al Señor o le diste las espaldas a tu familia, vamos, es tiempo que renueves pactos. Primero renueva tu pacto con el Señor. Claro que cuando nos apartamos del Señor, es ahí que cuando dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de escuchar un momento el mensaje, la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Amén. Viene el desaliento, viene el desánimo, viene... Uy, hermano, de verdad que en un descuido el enemigo va a meterte todos sus paquetes. Todas sus herramientas se activan del diablo. Todas las herramientas del diablo. El demonio es artista desde un principio. Es un artista. Experto. Experto en destruir familias. Experto en destruir a los jóvenes. Experto. El diablo es experto en hacer que un joven caiga en fornicación. El diablo es experto en que un joven esté enamorado y enamorada. Besitos, mami. Ay, papi. Corazón. ¿Cómo va a decir corazón? Ni siquiera es tu esposo. Ni siquiera es tu esposa. Mi reina, princesa, mi peluche. ¿Ya estamos ahí? No es tu peluche. No es tu reina. No es tu princesa. Será tu princesa el día que te casas. Amén. El día que te casas. Ahí reclame tu abrazo. Reclame tu beso con derecho. Eso le dije a mi prima. Espero que me esté escuchando mi prima. Mi prima. Le encontré a mi prima y le dije, prima, ¿qué tal? Y entonces mi prima dice, sí, yo ya me voy a casar. Así, qué bueno. Entonces, pero ten cuidado, le dije. Tenga cuidado. No vayas a estar así como yo. Le dije. Siempre yo ponía mi ejemplo. Cuidado estés así como yo. ¿Cómo? A ver, dime, John. No es que yo estaba en el parque con las chicas, besoqueando, besándome, levantando la cintura, cargándole, llevándole al restaurante, al chifa, a la cevichería, no sé a dónde. Y por ahí. Sí, aunque sea ahí, bueno, y haciendo cosas. Y el pecado. Ah, John, ¿qué voy a hacer? Ya me acostumbré. ¿A qué te has acostumbrado? A los besos, John. A los besos. No. Es que ella también era cristiana. Por eso yo le decía que tiene que tener cuidado. No, pero igual me voy a casar, primo. No te preocupes. Igual me voy a casar. Hasta que se casó, empezaron los problemas a punto ya de separarse, hermano, ahí. Si solo estaban ahí juntos era porque tienen los hijos. Y muchas veces eso pasa con nosotros, ¿no? Los hogares. Si estamos juntos con la esposa, el esposo, solo ahora es, ¿por qué? Por los hijos. Por los hijos. El pretexto, por mis hijos. Que tu pretexto no sea por tus hijos. Si usted está en casa, que sea por amor. ¿Verdad, amor? En mitad. Ahí está. A ver. ¿Verdad, amor? Ahí dice, amén, mi esposa. A ver. Entonces, si yo estoy aquí en casa, no estoy por mi hija Débora. O no estoy por el ministerio que el Señor me ha dado. Amén. Si no estoy por amor. Por amor. Aunque ya, en mi caso, bueno, como decía una hermana que hoy día me visitó. Decía, bueno, en mi caso ya no hay besos. En mi caso ya no hay besos. Yo le puedo besar a mi esposa en el cachetito. No, aquí en la cara y todo ello. Pero como los esposos, de verdad que estoy siendo disciplinado en esa área. Antes, no, pastor, tal vez por miedo al contagio ya no le besas en la boca. Bueno, eso pasó. De verdad que la salud de mi esposa se hizo fuerte y todo ello. Entonces, hasta sus labios se habían hecho sensibles. Entonces, un besito era como un vampiro. Le chupaba la sangre y todo. Entonces, se debilitaba sus labios y ya empezaba a quemarle. Bueno, entonces, por eso, bueno, hasta el momento, no sé cuántos años que ya no nos besamos en los labios. Dios, pastor, voy a orar por usted para que se besen en el labio ahí con su esposa. Bueno, siga orando, que Dios lo bendiga. Gracias por su oración. Amén, por ese beso que ya mi esposa me va a dar por fe. Amén, entonces, no extraño. Y algunos están, ya no me besas. Y así ya están, ¿no? En los hogares ahí, ya no me besas, ya no me amas, ya no me sonríes. No sé qué ha pasado contigo y tantos problemas. ¿Qué privilegio para ustedes, varones? ¿Qué privilegio para ustedes? De verdad que, como hablaba también con un hermano que vino acá a la casa de oración, son hermanos de la iglesia. Hablamos con mi esposa. Entonces, le digo, le digo al hermano, bueno, ¿y usted, varón, cómo está en su familia? Entonces, me dice, sí, pastor, ahí, ¿cómo va en su intimidad con su esposa? Sí, bien. Entonces, no, pastor, la hermana empezó, no, pastor, este varón me obliga a tener intimidad todos los días, pastor, todos los días, pastora. Entonces, él pensaba que de esa manera le hacía feliz a su mujer, a su esposa. Entonces, pero yo le digo, pero no es así, no es así. Entonces, ¿cómo es pastor? Bueno, en mi caso, tal vez en mi caso es distinto, le digo. Si yo tengo intimidad con mi esposa, puede ser después de cuatro meses, después de medio año, después de dos meses, una vez, una vez. Entonces, ¡guau! Pero, ¿cómo es eso, pastor? Entonces, vamos, piensa en eso también, le digo. Estoy siendo disciplinado aún en esa área y no me turbo. El Señor me da la paz, la tranquilidad. Entonces, hay muchos varones enviciados también en esta área, pastores, adoradores, quieren estar con la esposa todos los días. Quieren estar con el esposo todos los días. Hay mujeres también así igual. El esposo llega cansado y la mujer, amor, ¿qué pasó? ¿Estás cansado? Despierta, aunque sea, bésame, no sé, hazme algo, dice. Hazme cosquillita, no sé, y así. Y, pues, mira, imagínese, ya todo ha cambiado, ya no es todo como al principio. Es que todo cansa, hermanos, que todo cansa. ¿Amén? Entonces, mira, iglesia, el señor, el hermano, desde ese entonces, dijo, pastor, ¿y entonces cómo es? Y, hermana, usted, ¿cómo lo atiende a su esposo? Pastor, será ocho veces al mes que estoy con mi esposo. Uy, qué privilegio tienes, yo le dije a ese varón. Estás privilegiado, estás bendecido. Si estás con tu esposa, ¿no?, ocho veces al mes, ocho veces. Uy, qué happy, yo me sentiría happy. Yo estaría en la gloria, varón, le dije. Yo estaría en la gloria, estaría lleno del Espíritu Santo. Y más que eso, amaría a Dios con todas mis fuerzas. Qué tremendo. Entonces, pero igual, mira, aunque para mí no es ese privilegio, igual le sigo amando al señor. Le canto, te amo, Yahweh, con todo mi corazón. Aunque, mira, aunque eso, en mi caso, en mi hogar, en casos íntimos hablando, no es así como antes. Desde el principio, si el enemigo quiere tratar de debilitarme, le digo, le digo, no. Yo recuerdo lo que pasé al principio, mis tiempos de amores. Un año de puro amor con mi esposa. Amén. Qué tremendo. Y me gozo, de verdad. Cada vez que digo, no, sí, mi esposa es hermosa. Amén. Mi esposa supo atender a su esposo. Entonces, mi esposa no se negó. Pasamos tormentas, pruebas, desiertos. Y eso no va a ser que dejemos de amar al Todopoderoso. Eso no va a ser que dejemos de amar a Dios. Amén. Eso no va a ser que dejemos de amar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Mujeres que me están escuchando. Varones que me están escuchando. Mujeres que cuando ya el esposo no le da plata, ya no le quiere dar ni un beso. Tienen que tener cuidado de eso. Amén. También varones, también, cuando la esposa no le quiere dar un beso o no le quiere atender sus necesidades. ¿Qué es lo que hace? El esposo ya no quiere darle plata, ya no quiere dejarle para la semana. Ahora para con sus amigos en la calle, así como yo me voy a la pesca. Amén. Qué tremendo. Cuando la esposa no dice no, entonces yo también me voy a la pesca un rato. Bueno, eso lo digo porque, bueno, no es por eso, sino me voy un momento como visitar a mamá, papá por allá. Amén. Y visitar a los pollitos que están por allá. Amén. Un momento, darle su comidita y ver cómo están también. Bien, no lo hago porque mi esposa no me complace. Amén. Bueno, Iglesia del Señor, hay muchos motivos de verdad que, por qué este corazón está amargado, por qué este corazón está afligido, por qué ahora este cuerpo está enfermo, por qué ahora todo lo que tenemos en nuestras células se han apoderado de nuestros corazones. Mira, tantos temores, tantos miedos, a hoy sacúdate del miedo, antes que ore por los milagros, lo que van a hacer hoy en casa. Aquí hay revelación, aquí hay sabiduría, siento la presencia del Espíritu Santo. Yo, en este momento, desde un principio, he sentido la presencia del Espíritu Santo, del momento de la transmisión. Aquí está el Espíritu Santo, en tu casa está el Espíritu Santo. Si quieres que vuelva el Espíritu Santo a tu casa, qué es lo que tienes que hacer, hermano, ¿sabe qué es lo que tienes que hacer? Vamos ahí, vamos ahí. Tome este mensaje, esta palabra. Antes que ore por los milagros, si está ahí tu esposo, si ahí está tu esposa, si ahí está tu hijo, si ahí está tu hermano, o si está lejos, llámale, mándale un mensajito, dile, perdóname, perdóname. Si nunca le dijo a su papá, nunca le dijo, papá, te amo, hoy dile, papá, te amo, yo no quiero estar enfermo, ya no quiero estar con este dolor, me falta el aire, me falta el oxígeno. Ah, aquí quiero llamar a mi mamá un ratito, mamá puede pasar aquí, mamá Pati, puede pasar acá, mamá Patricia. Mamá Patricia, si ha venido aquí, ahí va a pasar con cuidado, la cámara me lo mueve para este lado. Mira, vamos ahí un ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo con mamá Pati, amén. Es mi mamita, la mamá Patricia, en su vientre, el señor me puso y nací. Entonces, mamá Patricia en estos días ha tenido infecciones en sus encías, ¿verdad mamá? Sí. Mira, hasta poco puede hablar mamá Patricia. Entonces, mis hermanos me llamaron ahí preocupados, mamá se muere, hasta cáncer le puede dar porque ya tiene tiempo mamá con eso. Entonces, yo también le dije, solo le dije, mamá, te vamos a llevar a la clínica, vamos a ver qué es lo que tienes ahí, para ver, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? O ha quedado un huesito porque lo sacaron el diente y entonces, como lo hicieron en provincia, ahí con los fierritos que tienen, los sacaron. Y desde ese momento, ¿verdad mamá? Desde ese momento tiene ese problema, entonces quiero hacerte ver qué es lo que hay ahí. Entonces, pero antes que salga de ahí le dije, mamá, no sé si recuerdas, ¿qué te dije antes que salgas? Te dije, grítales a todos, ¿qué te dije? Ah, no se recuerda. Mira, antes que salga, es que el contacto no era con ella, disculpe, a mi hermano le dije, antes que mamá salga, pídanle perdón a mamá, le dije. Pídanle perdón, no sé si mis hermanos te pidieron perdón. Sí, sí. ¿Quiénes te pidieron perdón? A ver. Juví dos veces. Mi hermano juvenal dos veces le pidió perdón. ¿Quién más? Gedeón. Gedeón. ¿Quién más? Mis pequeñas. Sus pequeñas le pidieron, le pidieron perdón. Mamá, sonríe. Es que el dolor le impide sonreír, pero vamos a orar también hoy. Mira, está acá. La primera persona que va a recibir su milagro es mamá Pati. ¿Amén? Mamá Pati va a recibir su milagro. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? No sé, ¿mi papá estuvo ahí o no estuvo? Estaba allí en la faena trabajando. Estaba en la faena, pero ¿estás discutido con papá Elías, el pastor Elías? Se han peleado, se han puñeteado. Hoy día hemos estado en ayuno. Han estado en ayuno. Entonces, ¿están en paz con mi papá? Y si recordamos el pasado de antes de papá Elías, ¡guau! Ah, ese es otro, hijo. ¿Es otro caso? Sí, es otro. Es otro caso. Amén, es otro caso. Pero mira, me dice que mi mamá está bien con su esposo. ¿De verdad o me estás mintiendo? ¿O mi papá te tiró un puñete ahí? No, no, no. ¿No es el puñete que te dio papá Elías? No, no, hijo. No, si no, yo mismo voy y lo reprendo al pastor Elías. Entonces, no, o sea, mi papá Elías no le ha tirado puñete. Amén. Sino el diablo le dio un puñete. Entonces, hoy vamos a quitar las garras del diablo. Amén. A veces un descuido, vienen esos males y todo eso. Y vamos a orar por la salud. Por eso le digo, mira, aquí lo que vamos a hacer es el perdón. Antes que yo ore por los milagros, usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es el perdón. Entonces, para que usted lo haga, quiero leerle el libro de San Mateo. Seguimos en San Mateo capítulo 20, versos, versos, no, capítulo 22. San Mateo capítulo 22, disculpen, San Mateo capítulo 22, versos 37 en adelante, lo que dice, mira. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El verso 38. Este es el primer mandamiento y el más importante. El verso 39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, ¿por qué quieres milagro? O sea, ¿por qué usted quiere un milagro a pesar que está amargado, está enojado, está resentido? Que tal candidato, que tal alcalde, que tal presidente, que mi hermano, que mi hermana. Uy, hermano, de verdad, usted tiene un corazón ahí con tantos archivos. Entonces, perdona, pide, pida perdón si hoy está esperando por un milagro. Amén. Los departamentos, la provincia, por ahí estoy escuchando noticias. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se están colapsando? Sacúdanse de ese miedo. No puede estar colapsando los hospitales. Amén. Teniendo un Dios todopoderoso que Él cuida y vela por nosotros, sus hijos. No puede estar, ¿por qué? Colapsando los hospitales, las clínicas, que falta el oxígeno, que haciendo problemas ahí. No puede estar así los hospitales. Los hospitales tienen que estar vacíos. Amén. ¿Cuándo van a estar vacíos? Cuando vivimos la palabra y ponemos por obra la palabra. Así como a mamá le dije, antes, antes que vengas, a mis hermanos le dije, antes que mamá salga, pídanle perdón. Porque a veces los hijos le alzamos la voz a mamá, le alzamos la voz a papá, las nietas le alzan la voz a mamita, le alzan la voz a papito, le alzan la voz al hermano, le alzan la voz a la nuera, la vecina, la cuñada. A todos le alzan la voz, al final ya no hay respeto en la casa, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, niños, adolescentes, jóvenes que me escuchan. Este mensaje, si usted está enfermo, hay niños también postrados, hay tantas enfermedades. Oye, hermano, dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. A veces Débora se le va un poquito que me alza la voz y ella sabe la palabra y viene, papá, perdóname, te alzé la voz, papito, no lo voy a hacer. Y mi hija me pide perdón y le digo, ¿qué pasa, hija? Le digo el daño que te vas a hacer tú. Yo estoy happy, yo estoy happy. ¿Quién se hace el daño? Tú te haces el daño. No es que a mí me haces daño, yo sé la palabra. Ahora, si actúas así, te metes en problema con Dios. Amén. Tenga cuidado, honra a tu papá, honra a tu mamá para que tus días se alarguen en esta tierra. ¿Por qué nuestros días se están cortando en esta tierra? Porque solo esta boca la hemos usado para juzgar, para condenar, para matar. Y entonces usemos esta boca para bendecir y para pedir perdón. Yo creo que ya, yo creo que ya, si han pedido perdón, si han pedido perdón. Ya empezamos, ya empezamos, amén. Y dice el verso 39 y ya casi ya empezamos a orar por los enfermos. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El verso 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En estos dos mandamientos, solo estos dos mandamientos. Si vivimos estos dos mandamientos, si lo practicamos estos dos mandamientos, hemos cumplido todos los mandamientos. Amando a Dios en primer lugar. En segundo, amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Qué bendición? Estamos bendecidos, estamos privilegiados aquí hoy en esta casa. Amén. Vamos ahí, estamos bendecidos. Estamos muy bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Estamos bendecidos con la palabra del Señor. Entonces vamos a orar por mamá Patti. Creyendo que hoy desaparece toda esa inflamación. Todo lo que está haciéndose cáncer. Todo lo que está haciéndose cancerígeno. Pero no te asustes mamá. No te asustes. Antes cantamos que decía. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar. Hogar, bello hogar. Más allá del sol. Entonces, si la voluntad de Dios es que te vayas, te vas. Porque un día habías muerto, ¿verdad? ¿Recuerdas? Estabas tirada en la pista. El Señor usó mi vida para declarar resurrección. Mamá resucitó en ese accidente que tuvieron mis padres. Con una moto. El carro los atropelló, los arrolló. Uy, hermanos. A mamá le dieron por muerta. Pero una oración lo volvió a la vida mi madre. Amén, ¿sí? Gloria a Dios. Así es. Ella quiere decir, así es. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hoy, si es que esto le está pasando, es algo leve, es algo simple. Amén. Esto no le va a llevar a la muerte. Si fe es así, se va al cielo. Yo sigo predicando la palabra. No debo dejar de predicar la palabra. Porque tu ser querido se va, no puedes dejar de predicar la palabra. Continuamos predicando la palabra. Amén. Entonces, vamos a orar creyendo en fe. Pon tu mano ahí, mamá. Pon tu mano. Es tu mano ahí. Dios va a usar tu mano. Solo soy un instrumento para orar. Oren todos por Patricia Varillas Reyes. Entonces, oramos aquí. Bendito Dios de la gloria. Sé que tu hija, Patricia Varillas Reyes, antes de salir de casa, bendito Dios de la gloria, ella se perdonó, ella perdonó a sus hijos, perdonó a sus nietas, se puso en paz con todos, en armonía con todos. Ella arregló cuentas delante de ti, Señor Jesucristo. Y si el enemigo, bendito Dios, mira, ha puesto este mal, toda esta infección en sus encías, en su diente, hoy en el nombre de Jesucristo desaparece, desaparece ahora en el nombre de Jesucristo. Te suéltese mal en el nombre poderoso de Jesucristo. Te suéltese mal, desaparece ese mal ahora. Declaramos un milagro creativo en tus encías. Declaramos restaurado estas encías en el nombre poderoso de Jesucristo para que sigas predicando la palabra. Para que sigas predicando la palabra y orando por los enfermos. Dile, gracias Espíritu Santo por sanarme. Gracias por hacer tu obra en mí. Si en mi corazón guardé resentimiento, vamos, dile, si en mi corazón guardé resentimiento, amargura, invoqué a la muerte. Llamé a la muerte. Hoy renuncio a la muerte. En el nombre de Jesucristo. Si yo renegué, si yo me airé, hoy renuncio en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra, iraos, pero no pequeis. Muchos de nosotros a veces nos airamos y en nuestra ira decimos, Señor, mejor llévame. No sé si dijo eso, mamá. Llévame mejor. ¿Por qué dijo llévame? Cuando hay dolores duros en mi cuerpo. Cuando hay dolores fuertes e intensos, ella, mamá, Patti, dice, llévame, Señor. Bueno, el Señor no te va a llevar por un simple dolor. Desaparece ese dolor. Desaparece ese mal. De tu cabeza, la planta, de tus pies, fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Él está obrando milagros. Él está obrando milagros. Él está obrando milagros. El Señor está haciendo milagros. Mira cómo es el Señor. Él es bueno. Llamé a mi primo. Como hoy domingo no se pueden movilizar. Le dije, primo, no sé si puedes traer a mi madre. Porque acaban de llamarme. Llamaron esos de las tres, creo, me llamaron mis hermanos. Cuatro me llamaron. Llamé a mi primo. Le dijo, primo, como es policía mi primo. Le dijo, primo, ¿me puedes llevar con el carro para traer a mi mamá? Entonces me dijo, yo justo estoy por ahí. Por ahí estoy. Entonces, tráelo de pasada. Y mira, lo trajo de pasada. Y mira, aquí está mi madre, la que siempre intercede. Amén. Por este ministerio también. Para que este ministerio continúe, avance. Su hijo siga predicando la palabra del Señor. Amén. Qué bendición. Para mí es un privilegio orar por mi madre. Orar por mi madre. Y el Espíritu Santo se ha glorificado hoy en este día. Gracias. Gracias. Amén, mamá. ¿Puedes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Se siente tranquila? Amén. Puedes sentarse, mamita. Puedes sentarse.